Hay sorpresas por la captura en Bolivia de un ex miliciano de la extinta guerrilla colombiana de la FARC que resultó herido. Esto en medio de una protesta desatada por la renuncia de Evo Morales. Se trata de Facundo Morales, alias Camilo, quien hizo parte de la temida columna Teófilo Forero. Era prófugo de la justicia colombiana desde el año 2017. Según las autoridades de este país, habría sido contratado para dar instrucciones a los seguidores de Morales. También era conocido como el alias El Argentino.